Regularización de vehículos de procedencia extranjera, que es un programa que se hizo por su instrucción y que continuará hasta el 30 de junio de 2023 y si me permite, en este caso, solamente un video que estará a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. En el año 2022, la estrategia inició una nueva etapa que ha tenido dos grandes beneficios. Primero, contribuye a una mayor seguridad porque el registro de estas unidades desincentiva su utilización en la Comisión de Actos Delictivos. Segundo, brinda certeza jurídica al patrimonio de las familias que hacen un uso legítimo de estos autos, que suman alrededor de 2.2 millones en todo el país. Además, impactan el mejoramiento urbano, ya que los recursos obtenidos son invertidos en la pavimentación de viabilidades en los municipios participantes. Actualmente, la regularización opera con éxito a través de 152 módulos instalados en 16 entidades, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, así como Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Puebla, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí. En total, se han regularizado 1.441.797 unidades y se han obtenido más de 3.604 millones de pesos para mejorar las calles. Si eres propietario de uno de estos vehículos modelo 2017 o anteriores, te invitamos a aprovechar esta oportunidad única para legalizar tu patrimonio y contribuir a la construcción de una paz con bienestar para todos. Solo tienes que ingresar a la página www.regularizaauto.scpc.gov.mx, hacer tu pago de 2.500 pesos y acudir al módulo del registro público vehicular más cercano. El programa concluye el próximo 30 de junio. Con seguridad y bienestar, la transformación de México avanza. La transformación de México avanza.